Aunque ya después de la caída del Imperio Español hizo que España atravesara muchos momentos difíciles y uno de esos fue en la guerra civil que enfrentó, apoyados por la Unión Soviética y México, el cual ayudó a España de manera política y militar. Quizás una de las cosas que más nos llama la atención a los extranjeros de México es la solidaridad. Sí, es verdad. Siempre está ahí cuando cualquier país lo necesita. Totalmente. Yo creo que es como ese país amigo que te puede echar un cable en momentos difíciles. Y de eso trata el vídeo de hoy. Vamos a conocer a 7 países a los que ayudó México en momentos difíciles. Bueno, interesante. Vamos a ver qué nos cuentan. Adelante. Adelante. Países a los que México ayudó en momentos difíciles. A lo largo de la historia, varios países del mundo han apoyado a México en momentos difíciles. Pero en este vídeo de hoy conoceremos sobre las veces en las que México ayudó a otras naciones en momentos complicados. Acompáñenme en los próximos minutos para conocerlo. Así que deja tu like para más vídeos. ¡Comenzamos! La ayuda de México a Estados Unidos Con el presidente de México, México ha tenido históricamente mucha debilidad. Y como no, tres intervenciones y la pérdida de la mitad del territorio ante este país. Pero aún así México y Estados Unidos se fueron volviendo más aliados. Todo mejoró en 1941 con la entrada a la Segunda Guerra Mundial. México se unió al bando norteamericano, siendo México su aliado más importante en América. El cual aportó de manera política, material e incluso militar, combatiendo juntos tanto en Asia como en Europa. Pero también México ayudó a Estados Unidos en un momento súper difícil sin estar en guerra. Fue cuando el huracán Katrina de 2005 devastara parte de la Florida, Nueva Orleans y otras partes de Estados Unidos. Dejando como saldo miles de afectados, más de 123 mil millones de dólares en daños y más de 1.800 fallecidos. En ese momento, México mandó ayuda a Estados Unidos. Una caravana compuesta por 196 miembros del ejército mexicano con personal médico, enfermeras, dentistas y cocineros. Cruzaron la frontera con 14 camiones cisterna, una unidad de atención médica, 45 vehículos militares y más de 250 toneladas de comida. E incluso se envió el buque militar Papaluapan de la Armada de México con 200 toneladas más ayuda. Es así que la ayuda de México fue de gran importancia para los afectados. La ayuda de México a Guatemala En 1960, Guatemala se vio involucrada en una devastadora guerra civil que duró varios años. Fueron tiempos muy oscuros para la población de Guatemala, ya que muchos de sus habitantes se hundieron para combatir en la guerra civil y miles más tuvieron que escapar. El problema era que en ese momento, tanto Honduras, El Salvador y Nicaragua estaban igual en momentos difíciles. Durante este periodo, México se convirtió en el hogar de más de 45 mil refugiados guatemaltecos, los cuales solicitaron asilo. Muchos de ellos se asentaron en el sur, otros se fueron a la capital, donde comenzaron una nueva vida. Y es que para miles de guatemaltecos durante la guerra civil, México se convirtió en su nuevo hogar tras encontrar refugio por la crisis que atravesaba su país. La ayuda y apoyo de México a Etiopía En 1935, Italia invadió nuevamente Etiopía. Recordemos que en 1896, Italia los había invadido, pero fueron humillantemente derrotados. Ahora, esta Italia fascista, bajo el poder de Mussolini, más potente, invadió Etiopía en una sangrita guerra que se extendió hasta 1936, donde Italia usaría incluso gases tóxicos. En 1936, o sea, España estaba en guerra también. Lo curioso es que muy pocos países protestaron en la Liga de Naciones por esta ocupación. A las principales potencias les dio igual este suceso, pero México no. Al contrario, fue uno de solo cinco estados miembros en condenar la invasión y ocupación italiana. Debido a esto, Etiopía mantuvo su asiento en la Asamblea y siguió siendo miembro de la Liga. Y poco después, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, se daría la campaña de África Oriental, con el apoyo de Inglaterra, tropas etíopes y del Congo belga, donde lograron la expulsión de los italianos en 1941. Después de la guerra, las relaciones emblemáticas entre Etiopía y México se establecieron. Luego, en 1954, el emperador etíope, Haile Selassie, se convirtió en el primer jefe de Estado africano en efectuar una visita oficial a México. El emperador fue recibido por el entonces presidente mexicano, Adolfo Ruiz Cortín. Y hoy en día, en Etiopía, hay una plaza llamada Plaza México, en un país que se apoyó en ese momento difícil. La ayuda de México a Rusia En realidad, en esta época, que era todo guerras, ¿no? Sí, es verdad. Encadenamos la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, guerra civil en España, guerra civil en Etiopía. Había un montón de guerras y la verdad es que yo creo que también eran más sangrientas, porque las armas que se empezaron a utilizar eran distintas a lo que se venía utilizando antes. Entonces, luego tener un país que te ayude, que te lleve a tus refugiados, que te dé armas, que te dé comida... Comida, ayuda humanitaria, es muy importante. Es muy importante porque salir de esa guerra... Por ejemplo, a España le costó años recuperarse de esa guerra y tener esos países aliados, la verdad es que es otra visión. Muy de agradecer. En 1921, Rusia estando en guerra civil, la cual llevó al poder a los bolcheviques con la creación de la Unión Soviética, hizo que en la región del Volga sufriera una devastadora hambruna que acabó con miles de personas. Era una situación extrema que vivía esta gente. Es en ese momento que México mandaría ayuda humanitaria con provisiones, especialmente trigo, para apoyar a la población del Volga. Gracias a este gesto importante, el 25 de mayo de 1923, el entonces presidente, Álvaro Obregón, recibió una carta de David Dubrovsky, representante de la Cruz Roja Rusa en América, donde decía que el Comité Central de esa organización humanitaria agradecía al gobierno de Obregón la ayuda brindada por el pueblo y gobierno mexicano a las víctimas de la luna en la región del Volga. La ayuda de México a Austria Antes Austria fue un imperio poderoso en siglos pasados y que con México compartió historia, pues un miembro de su realeza, el archiduque austriaco Maximiliano d'Hazburgo, fue emperador de México en 1864. Pero luego, décadas después, Austria se volvería un país más pequeño y que en 1938 fue invadido y ocupado por las tropas alemanas de manera fácil. Esta invasión fue pasada desapercibida por las potencias europeas y Estados Unidos, hasta que en la Liga de Naciones, México se convirtió en el único país en protestar a favor de Austria. La ocupación por la fuerza militar era inaceptable, de hecho, esto le traía consecuencias a México, con el unimiento de varios buques petroleros por submarinos alemanes. Así que en mayo de 1922, México declaró la guerra a los alemanes, uniéndose al bando de los aliados y en el tiempo que duró el conflicto, llegaron a México más de 1.500 austriacos en búsqueda de refugio. Hoy en día, gracias a la ayuda de México en la guerra, existe una plaza comemorativa en la ciudad de Viena, la cual se llama México Platz. La ayuda de México a España Durante 300 años, México fue parte del Imperio Español, 300 años en las que fueron el virreinato más poderoso de América, aunque ya después de la caída del Imperio Español, hizo que España atravesara muchos momentos difíciles, y uno de esos fue en la guerra civil que enfrentó a los sublevados, apoyados por la Alemania nazi, Italia e incluso Portugal, contra los republicanos, apoyados por la Unión Soviética y México, el cual ayudó a España de manera política y militar, con el envío de armas y municiones a los republicanos. De hecho, hubo incluso un batallón formado por mexicanos, los cuales combatió en la guerra civil. Y aunque al final, en 1939, ganarían los sublevados de Francisco Franco, México no reconocería su gobierno, por lo que mucha gente tuvo que salir de España en busca de refugio. Se calcula que casi 30.000 españoles llegaron a México como refugiados, quienes fueron recibidos por el presidente Lázaro Cárdenas. Hoy en día, hay una estatua en honor a Lázaro Cárdenas en la ciudad de Madrid. Ya tengo un video donde hablo de este tema completo. La ayuda de México a Filipinas Las Filipinas fueron durante un tiempo administradas por el virreinato de la Nueva España, en la que se dio un intercambio cultural mediante el comercio por el Galeón de Manila. Esto hizo que Filipinas fuera también antes de habla hispana. Aunque en 1898, luego Estados Unidos se las quitó a España, y durante la Segunda Guerra Mundial, Japón las ocupó, donde hizo crímenes contra su población. Poco después, México tras entrar a la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera, se eligió que combatiría en Asia-Pacífico, para así ayudar en la liberación de las Filipinas, una nación con la que compartían 300 años de historia. Es así que fue enviado a combatir al Escuadrón Mexicano 201, participando en la batalla de Luzón contra el Imperio Japonés. Mientras en tierra, estadounidenses y filipinos combatían en el Valle de Cagallán contra los japoneses, el Escuadrón Mexicano los apoyaba desde el aire, haciendo barridos de combate y bombardeos en picada. Al final se logró la liberación de Filipinas en 1945. En 1924 fue decretado el Año de la Amistad Filipo-Mexicana para celebrar el cuarto centenario desde la llegada a Filipinas. Y hoy en día hay un monumento en ese país para conmemorar a los 300 mexicanos que lucharon para la liberación de las Filipinas. Los grandes centenarios son más, sí, sí. Los nombres... Interesante, ¿verdad? Sí, muy interesante. Tener siempre como ese apoyo, ¿no? Dentro de una guerra, saber que... Sobre todo el caso de Rusia, que lo vimos, ya no es armas, es comida. O sea, se morían de hambre. Solidaridad hasta tuve. Se quedaron sin grano porque donde hubo la guerra es donde se cosechaba esa zona. Y no podían dar de comer a sus personas y que México les diese comida. Fue un gesto que, vamos, yo creo que nunca se va a olvidar. No, no, para nada. Que siempre está presente. Luego, por ejemplo, en la guerra civil española, eran españoles contra españoles, que es, la verdad, es que es triste. Es triste. Y aparte es que fue hace cuatro días. Eran hermanos contra hermanos, primos contra primos. Muy triste. Y si los republicanos, no sé, algunos de los que se fueron a México, no se llegan a haber ido, su destino aquí hubiese sido... Fatal. Sí, fatal. Y combatieron, ¿eh? Sí, sí. Los mexicanos. Es que duró años. Chapo, chapo, por los mexicanos. Sí, y es una de esas guerras que, bueno, yo no la he vivido, yo la he estudiado, pero que cuesta entender cómo gente de la misma familia se podía... Sí, mis padres la vivieron. Se podía estar matando. La posguerra también. Sí, sí. Porque Filipinas pasó de España a Estados Unidos. A Estados Unidos. Porque la verdad es que es estratégico. Entonces era como en el comercio... Sí. Tener Filipinas era como... Manila era un punto... Claro, era como estratégico entre Asia, América, Europa... Eso es. Y era un punto jugoso. O sea que... Eso es, eso es. Fue una guerra dura también. La verdad es que... Son muy duras. Mira, la... ¿Cómo era la de la aviación? 201. 201, sí. Eso lo hemos escuchado varias veces, pero no hemos visto un escuadrón 201. No hemos visto un vídeo así como tal que nos hable de ello, así que si tienes más información, nos dejas aquí el vídeo o en comentarios, que ya sabéis que nos encanta leeros. También puedes unirte a la familia más sinachera de todo lo internet, que es totalmente gratuito. Gratuito. Déjanos un like y apóyanos con los comentarios. Nada más. Desearos que paséis excelente día y nos vemos mañana en un vídeo nuevo. Adiós, familia. Adiós, papirines. Sinacheros, sinacheros.